Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando todo el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando era, punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando era Antes éramos desconocidos pero ahora Duda por qué conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlo a pares El no la valora, me dio señales Y entonces actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé, qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto, eh Ese culito me pide que lo estré, eh No me olvido del perreíto en el maíz, eh No necesito a que ninguna le enseñe, eh Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando era Punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Cuando, cuando era Actúe y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé, cómo está Engancha tu cara y tu traje La bebecita sabe que ni nadie como yo El único que la activa A su punto es soy yo Como esa rebata Me llama de solita, se mata Esa se trabaja La bebecita sabe que no hay algo como yo El único que la actúa Esa que tú soy yo Como esa rebata Me llama de solita, se mata Má 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 m Gracias.